El fiscal del condado de Butler, Richard Goldfinger, confirmó que tras las detonaciones contra Donald Trump, murieron dos personas, incluyendo el sospechoso del presunto atentado contra el expresidente. Luego de los disparos, el candidato republicano fue evacuado con restos de sangre en la cara, pero salió de pie y con el puño en alto. Fuentes del servicio secreto aseguran que el exgobernante está seguro y se encuentra bien, pero el canal de ABC de la localidad en la que se celebró el meeting asegura que una persona falleció. El fiscal del distrito del condado dijo que su detective jefe le adelantó que el tirador estaba en un edificio adyacente a la propiedad y que fueron varios cientos de metros, añadió.